¿Sabes lo que es el quererte dar lo que no tengo? ¿Sabes lo que es el querer y no poder amar? Hago lo posible por mirar y aprender de ti y lo único que hago es fracasar Eres para mí el mejor amigo de este mundo Eres para mí el mejor regalo que ha hecho Dios Yo te doy mi cuerpo, es lo mejor que tengo, toma Emprenda del amor que tú me das Pero yo no sé quererte más, por más que quiera Yo no sé quererte más, a tu manera Yo no sé quererte más, a tu manera Yo no sé quererte más, no te sé pagar Y por mucho que me invente lo que sea Y por mucho que me pides y me das Yo no sé quererte más Tú lo sabes bien, yo no viviría sin tu fuerza Tú lo sabes bien, todo lo que soy, lo soy por ti Pienso que jamás seré capaz de agradecértelo Y tú sí que mereces ser feliz Eres el mejor amante de este mundo Eres en verdad una gran razón para vivir Ojalá yo amara como tú, pero no puedo Y aunque trato de aprender, como verás Yo no sé quererte más, por más que quiera Yo no sé quererte más, a tu manera 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 Y por mucho que me invente lo que sea Y por mucho que me pides y me das Yo no sé quererte más, por más que quiera Yo no sé quererte más, a tu manera 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 Yo no sé quererte más, a tu manera